Vamos a grabar un poquito aquí en la casa de mi amá Tengo un dolor de cabeza horrible Creo que todavía me afecta la altura No sé cómo vamos a hacer estos vlogs Va a ser desordenado porque no es como el chiste de grabar todo Sino es como que lo que venga Ahora voy a probar por primera vez Una torta realizada por las manos De mi amá De mi madre ¿Y por qué dices la primera vez? Porque cuando yo me fui Mi mamá no sabía hacer Nada, solo sabías hacer marquesa Era tu único dulce Y listo Entonces vamos a probar Así quedó la torta Y tengo un dolor de cabeza horrible Pero horrible desde ayer Y más tarde íbamos a salir al centro Pero todavía no sabemos si íbamos a ir Le está pegando la altura de aquí Pero no importa Yo la amapucho Para que no le siga dando dolor de cabeza Yo me acuerdo que una vez Mi mamá y yo intentamos hacer una torta Con cumpleaños de alguien Y esa vaina quedó más tiesa No sirvió Porque no sabíamos que había que batirla Un tiempo específico Pero no sabía que no sabía chepea No sabía que no sabía que no sabía el dolor de cabeza ¿Qué rito mami? ¿Qué rito mami? No entiendo Aprendí ¿Sabe que todavía tengo esperanza? Sí, sí, sí Sí tiene Vivala en Gordesho Ah, ¿saben qué? Como tenía dolor de cabeza Mi mamá me... Te voy a buscar una pastilla Y yo, ¿qué? Y las pastillas... Menos mal que yo... El portugués se parece al español Me da unas paracetamol Y decía en supository Y yo, mamá Esto es para meterse por el culo Pues... Sí Tampoco así Es más, no sabía que existía el paracetamol Supositorio Yo tampoco Entonces ya sabemos que existe Ojo Bueno, vamos a ir al centro Me arreglé porque mi prima está en el TCJ Y no conocen el centro Así que vamos a llevarlos a pasear Aquí está mi señora madre Let's go Mi mamá se casó en esta iglesia Con otra gente Con otra gente Hace muchos años Llegamos a la Plaza Bolívar ¿Qué opinas de la Plaza Bolívar? Está muy bolivariana Que nos escuchan por aquí y no jodas Que las palomas tienen oídos Siempre 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 Y vamos a ir al museo arzobispal Pero hay que pagar 2 dólares por persona Así que mejor no vivimos nada más A la Casa de Bolívar Vamos a ver si hay que pagar o es gratis Esta es la Plaza del Venezolano Aquí está la Casa de Simón Bolívar Que es todo esto de acá Y esto no me acuerdo qué carajo es Pero siempre he estado aquí Bueno, la Casa de Simón Bolívar está en remodelación Entramos a la Casa de al lado La Casa Bolivariana No me acuerdo cómo se llama Les voy a mostrar Aquí hay prendas y todo de la vida Mira, ves mamá tu ajilla De los años 1600 Igualita Mira lo que ha hecho este Ajá No, pero mira las vajillas Estas grabadas Las iniciales Mira Ah, ves tú Mi mamá tiene unos cuantos tesoros Entonces de Bolívar en su casa Queríamos subir en la parte de arriba Porque en la parte de arriba Subió un montón de gente Y básicamente nos patearon Y nos dieron Nada más para esa gente No somos parte del grupo No entramos Cosas que pasan en Venezuela Mira, ves Aquí está el outfit de Bolívar Y este es el cuadro Se ve bien bonito Miren esto de acá Antes esto era una piñatería Antes todo esto era una piñatería Y ahora son como cafetines y eso Miren, entramos a este café Así aquí adentro Me parece todo demasiado bonito Estamos entrando por Pasaje Sin Pasaje Sin tiene las primeras escaleras eléctricas De toda Venezuela Son unas que eran de maderita Yo estudiaba aquí Abajo había un lugar de dibujo Y yo estudié un par de meses ahí No fue como que me hice la altista Miren, esta es la escalera No sé si notan Pero era de madera Miren, acá era donde yo estudiaba dibujo Hace los años 1600 Y aquí creo que se puede ver Un poquito mejor las escaleras Vamos a la Plaza Ibarra Tribunales Y de este lado CNS En Ecuador Haitía Y en Venezuela Está el tío ¿Qué me acabas de decir? ¿El encebollado es sopa o no es sopa? Esto sí es sopa Es de noche Nosotros llegamos como a las 2 de la tarde Y me acosté a mimir Porque estaba muy cansada Ya son las 7 de la noche Y estaba haciendo frío Para este cuerpo huellaquileño Ya Yo ya me siento huellaquileña, ¿no? Mi mamá hizo un sancocho Que es una sopa espectacular, deliciosa Divina de la muerte Que va perfecto para este clima Donde me estoy congelando Mira, esta es mi sopita Buenos días Buenos días Aquí empezamos siempre desayunando Yo casi no desayuno Pero como mi mamá me obliga Ay, sí Le voy a mostrar un diseño típico De mi mamá Esto de acá se llaman doradas Es pan con huevo Así como frito Y queda delicioso Con un poquito de mermelado de mango Ya, ya estoy maquillada Aunque todavía no me he quitado la pijama Porque más tarde viene una tía a visitarme Y en la tarde viene mi papá con mi hermano Y vamos a ver a mi hermano Bueno, no les he mostrado Este es mi cuarto Está desordenado Así que no la he mostrado Pero ya estoy lista Voy a ver a una tía que viene por acá Y más tarde voy a ir a ver a mi hermano Ya me arreglé y todo No tendí la cama Este es más peroles Mis maletas Más maletas Este era mi tocador de maquillaje Con mis focos y no sé qué Y mi closet Mi casa O sea, mi cuarto está casi igual Pero no lo he tenido tiempo Como de arreglar bien Ah, bueno Y mi súper mega televisor Que yo no sé si sirve Ni siquiera lo he intentado prender Y tengo que volver a hacer la maleta Para ir por la casa de mi abuela Y no he hecho nada Así que, bueno Yo lo voy a hacer al último Ya cuando mi tío me diga que me vino a buscar Yo hago mi maleta Hola Hola Hola, mi amor ¿Qué pasa si yo te voy a esperar así chiquitico? Estás muy grande Uy, cosita Miren, vinimos a El Recreo Y estoy aquí Con mi papá Y con mi hermanito Mi hermanito Mi hermanito Y yo lo sigo repitiendo para veces Y me lo creo Porque está más grande que yo No lo puedo creer Vamos a ir a pasear al boulevard No creo que saquen la cámara del boulevard Pero igual vamos a ir a pasear Son siete años Que no estábamos los tres juntos Demasiado tiempo Siete años Aquí están mis dos tesoros La favorita y Daniel No, los dos son favoritos Ya paseamos Se comieron unos golpeados Estamos aquí En Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Y ahorita más tarde vamos que para la casa ¿Verdad? Sí, sí Bueno, aquí estoy con mis dos tesoros En el centro comercial de El Recreo Tenemos tiempo que no voy a ir Para este centro comercial Puedes hablar, ¿sabes? La gente va a pensar que no puedes hablar No Hola, ¿qué es lo que? Hola, ¿qué es lo que? Quiero salir en YouTube, me da pena Bueno, ahora vas a salir diciendo eso O sea, pero en TikTok Mejor ya tengo que dejar de decir Bueno, nada Estamos muy emocionados De formar parte de esta maravillosa familia Pues esto es como Como discurso de Navidad Excelente interpretación Esperemos que no se repita O sea, estamos en el parador de Caurimare Comiendo pollo asado Pollo labrasa Pollo labrasa Un emblemático pollo labrasa caraqueño No sirve para esto Como que me da pena Hablamos cuando tenga tres cervezas más Corte Pero ya está grabando ¡Oh, ya está grabando! Bueno, estamos aquí Nada más y nada menos Que en el parador de Caurimare Y otra de las cosas Que yo le hubiera dicho Que mi hija vino de Guayaquil Pero también vino otra sorpresa más Que es mi sobrina Que también tenía diez años Diez años sin verla Aquí está Caracola ¿Cómo es que baila? Caracola Caracola Aquí está Sinaí Aquí está Daniel Y aquí está nuestro pana El Beto Saludos Y bueno Estamos aquí disfrutándola Pasándola Rico En Caracas Seguiremos informando Estamos en los estudios Llegó el pollo Las ayakitas Thank you Ayakitas Ojalá sean picantes Miren esto Base para carotas negras Carne mechada Pollo en salsa de tomate Venimos a un supermercado Yo realmente ahorita Es como que estoy medio viendo Se me había olvidado Los paquetones de pasta Que hay acá Porque en Ecuador Normalmente no son de un kilo Pero estamos dando una vuelta Para comprar algunas cosas Para la casa Yo sé que a mucha gente Le da curiosidad El tema del supermercado de Venezuela Porque hubo una época Donde no había muchas cosas Pero por lo que estoy viendo Yo veo todo full Y el azúcar Por el azúcar Miren esto Con tapabocas Yo tengo que agarrar A mi hermanito chiquito No, es mi hermanito chiquito Él ya Como ahora tiene bigote Ya cree que se manda solo Y las cosas no son así Ya está grande No, no está grande Gente, me tiene secuestrado Me tiene secuestrado Miren, estas son oreos venezolanas Estas son oreos tipo americano Que son las que se consiguen En otras partes del mundo Y está esta de acá Que son como marroncitas Tenemos los quesos Queso medideño Señor de Jesús Pero esto es como Para hacerse una pizza Uy, qué rico Esto me gusta Me gusta lo que veo Mira esta vaina Morcilla, untarle Y chorizo Chorizo ahumado La comida favorita de Daniel No No, gente Lo que me impresiona mucho Es que los precios Están en dólares directamente O sea, me parece Bastante extraño Que ya salimos del supermercado Me gasté 335 bolívares No sé cuántos son dólares Los precios están Ya, déjeme entrar al carro Los precios siento que Son muy como en Ecuador Solo que la gente aquí No gana como en Ecuador Así que Para mí son normales Pero para la gente aquí Yo sí considero Que son bastante elevados Sobre todo Si la gente gana como 7 dólares Al mes No le alcanza para comer